¡Ya pues ya! ¡Ya nomás! ¡Ya nomás! ¿Quién las mendejadas? ¿Pues cuántos son? ¿Ah? ¿Muy baroncitos? ¿Van de ser metidos, hombre? ¿Déquense a lo suyo? ¿Qué es ser colorosa, pues? ¡Esta es con vanes, hombre! ¿Cuántos son, pues? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Ok, hermano, yo necesito hablar con usted. Necesito que me ayude, Cupido. Sí, gane. Es que como usted es un tipo que sabe tanto de todo, ¿así me entiendes? Ajá. Y ha leído tanto, y ha visto tantos casos, y pues conoce tanta gente, yo... Mire, cuando... ¿Estás seguro lo que me quiere decir? Me llama. No, espera un momentico, Cupido. Siéntese, hermano. Es que yo quisiera saber cómo se da cuenta uno que se está volviendo, pues... ¿Sí me entiendes? Que se está volviendo... ¿Se está volviendo qué? Pues que se está volviendo como Gerardo. Homosexual. ¿Eso es lo que me quiere decir? Sí. ¿Eso por qué le interesa tanto? No, pues es que yo... Pues tengo un amigo, un amigo muy cercano a mí que le está pasando algo así, y el hombre pues está muy confundido, y... Y vino donde mí para que yo lo ayudara, pero pues yo... Yo fui la persona menos indicada para ayudarlo, porque yo, imagínese. Bueno, ser homosexual, por definición, es una persona que le gusta a alguien del mismo sexo. No, pero eso es obvio, hermano. Lo que pasa es que este man es un man como yo, ¿sí me entiende? El man ha estado con muchas mujeres, y pues... Pues la ha pasado bien con ellas. ¿Y ha estado enamorado? ¿Alguna mujer ha significado algo especial para él? No, hombre, ¿cómo se le ocurre? ¿Ese man que se va a enamorar? Ese man es un varón de verdad. De los que nunca se dejan enamorar, pues... Eso no es ser un varón de verdad, no confunda las cosas. Miren, si un hombre nunca ha estado enamorado, y tampoco una mujer ha significado algo especial para él, pues eso no significa que se haya vuelto homosexual. Siempre lo ha sido. No, 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 bueno, tico, ¿cómo así, hermano? Espérame esa vaina que yo no entiendo. No, no, sí, sí, entienda por favor usted. Nadie se convierte en homosexual. Uno nace. Que no lo quieran aceptar, es cuento de él. No, pues yo ahí sí tengo mis dudas, hermano, porque el hecho de que no sienta, pues... O sea, el hecho de que mi amigo no sienta ganas de estar con una mujer, eso puede ser un problema de energía, sí me entiendo. O a lo mejor, pues, el hermano está cansado, o está confundido, o qué sé yo. A ver, dígame esto. ¿Su amigo está enamorado de todos los hombres, o de uno en concreto? Pues... Pues sí. Mejor dicho, no, no. Mejor dicho, vea, es que a mi amigo usted me ha ido aturde, ¿me entiende? Lo confunde. Pero él sabe que no puede hacer nada, pues porque... Porque mejor dicho, hermano, está muy enredado con esto, hermano, pero yo sí creo que a estas alturas, a mi amigo le gusta ese mal. ¿Usted me puede hacer un favor? ¿Me podría decir cómo se llama su amigo? Vamos, ¿lo conozco? Necesito que me diga quién es para darle un diagnóstico exacto. No, yo no puedo hacer eso, hermano, este mal es muy conocido, ¿se entiende? El hombre, pues, es la primera vez que le pasa una cosa de esas, y el mal está muy confundido, y... Y yo tampoco lo puedo hacer quedar mal, el hombre tiene su reputación. Mira, hermano, ¿por qué no dejamos de jugar? ¿Por qué no me quiere confesar que se trata de usted y no de ningún amigo? ¿Qué le pasa, hermano? ¿Usted está loco? Las cosas no van así. No, no, no. Entonces, ¿por qué me dice que su amigo es conocido en el barrio? ¿Por qué me dice que nunca se ha enamorado de una mujer? ¿Por qué me dice que una mujer no ha sido nada especial para él? ¿Por qué se pone nervioso, Manuel? ¿Por qué no quiere confesar que está enamorado de mí? Hermano, yo no sé, yo no sé. Esto es demasiado para mí, hermano. Hermano, estoy llevado. Desde que usted llegó a este barrio, yo no como, hermano. No duermo bien. No, ¿cómo que no me ponga así? ¿Cómo me viene a pasar una cosa de esta para mí, hermano? Mira, Cupido, yo no sé qué es el amor, pero yo siento que... Yo creo que es lo que me está pasando. Yo no puedo estar con mujeres. Cada vez que intento estar con una vieja, pienso en usted. Yo estoy de jodido, estoy jodido. Esta vaina, ¿por qué me tiene que pasar con usted? ¿Por qué no me pasó con una mujer? Con una de las tantas viejas que pasaron por acá. Pero no me tenía que pasar con usted. ¿Sabe qué? El amor es una maldición. No, Manuel, no, Manuel, no diga eso. El amor es una maldición. ¿Por qué no pudiera ayudarle? Me ofrezco, hermano. Esté tranquilo, que yo no me voy a boletear. Y pues mucho menos lo voy a boletear a usted, ¿sí me entiende? ¿Qué tal yo montando la disquebolteada a usted? Y vea, resultó más varón que yo. Usted sienta así, Manuel. Mira, hermano, yo le juro que no me la voy a volver a acercar. Le juro que no lo voy a volver a tocar, pero perdónenme. Así es que ahí me das pena con usted, hermano. Es que yo estoy muy mal, hermano. Yo estoy muy mal. Le necesito que me ayude, hermano. Que me ayude. ¡Que este par de corrompidos, cochinos, manquerosos! Deje que si era parte del generado, bien decía doña Berta. Esto lo va a saber el trinco del barrio de que si era... ¡Dos mío! 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 ¡Bésil! ¡No lo envíe! ¡Aquí se estaban pensando! ¡Exacto! Ustedes saben que doña Soledad siempre ha estado en contra de Manuel, ¿cierto? ¡Sí! ¡Ah, sí! Usted no habla, no hable, que a lo mejor se le ve que es un tipo raro. Pero bien tenía que venir aquí a molestar al Manuelito, que era normal. Y vino y lo volteó. A mí nadie me forzó. Y sí, estaba besando con Cupido en el taller y ¿qué, pues? ¡Oigan! ¡Oigan! ¿Cuál es el problema? Usted no tiene ningún derecho a meterse. ¡Ah! 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 Pero Manuel, ¿tú? Sí, me faltó nieve, jodama, ¿y qué? Estoy enamorado de Cupido López. ¿Y cuál es el problema, pues? ¿Verdad? Yo que no creía en el amor. Yo que creía que eran pendejadas y vea, estoy enamorado. ¿Y cuál es el problema? Pues ¿cuántos son? Y ojo, con meterse con Cupido. Que lo que pasa con él, pasa conmigo. Además, él no tuvo que ver nada en esto. Ustedes me conocen y ustedes saben que yo siempre tomo la iniciativa de mis vainas. Pero es conmigo. Que sea lo que sea, yo estoy contigo. Gracias, amigo. El más macho de este barrio. Ah, yo sí decía que tanta mujer era pura pantalla. Es culpa de todas estas mujeres, hermano. De todas estas mujeres que no respetaron a los maridos. Que vinieron acá solo a buscar un rato de placer. Que no vieron más allá que los que yo les podía ofrecer en una cama. Nunca me enamoraron y nunca se dejaron enamorar. Ah, no, pues como nosotros somos unos tarados, echémosle la culpa, ¿no? Un varón es un varón, hermano. ¡Sí, señor! Ah, muy varoncitos, pues, muy varoncitos. Vos sos un varón, viejo Héctor, ¿no? Felicitaciones por tu noviazgo. Con ese adelantal. ¿Qué, ya te están gustando las labores de la mujer o qué? Mucho varón, ¿no? Y obvio, mueras sos un varón, también mueras sos un varón, muchachos. Bueno, eso sí, claro, y el jueguito pendejo que tienes con las tocadas de Gerardo, ¿qué? ¡Ah! Ah, no, ¿y Cabrera? Cabrera es el campeón de todos. Con razón tu mujer viene cada rato donde este pecho a que yo le haga mis arreglitos. Y no una, sino muchas veces. ¿Qué va? Aquí el único varón de verdad es el viejo, va, mi vea. Es el único que está conmigo. Pero frescos, tranquilos, que yo no voy a hacer nada, hermano, frescos. ¿Saben qué? Me largo de este barrio. Vengo a mi taller y me largo de aquí. No te confío, perdónenme, hermano. Yo le juro que yo no me voy a volver a meter con usted. Yo no me voy a volver a meter con nadie. ¡Ah, no, no! ¡Venga pa' acá, venga pa' acá! Usted no se va, pues, a perseguirlo. No, señor. Es que, vea, a nosotros no nos importa que usted sea homosexual. Y que esté buscando a Manuel. Lo que nos importa es que usted estando en esas pendejadas se nos va a tirar en la felicidad de todo el barrio. La colegad, ¿cómo está creyendo todas esas cosas? Ah, no. Y es que no se acuerda de la maldición. Su mamá me lo contó. Mi mamá solo me quiere hacer la vida imposible. Así, sobre todo ahora que viene su papá. Al cagüetearle. Porque eso es lo que le dicen en la carta que le mandó porque su mamá me la leyó. Mi mamá leyó mi carta. Ya, pero tú no te estabas besando con cupido. ¿Cierto que no? Yo sí me estaba besando con cupido. Manolito, no me mames, Gale. No, en serio, viejo ama. Si no es la primera vez. ¿En serio? Qué vaina. Yo que no creía en el amor. Mirá lo que vengo a caer. Amor a primera vista. Y con un hombre. Con un varón. ¿Y qué? ¿Te vas a ir con él? No, que va, hombre. Ya te dije que yo me siento igual de macho que siempre. Yo no me voy a ir con nadie. Yo me voy a ir solo. Además, yo no me puedo permitir hacer algo que siempre le he criticado a los volteados. ¿Sí me entendés? Mira, viejo ama, yo soy un volteado. Pero nunca me voy a meter con un hombre. Ni siquiera con él. Será que me reciben de momento, ¿eh? ¿Por qué no se espera un ratito así? Usted no puede dar a cupido metido en el problema en que está. Sí, espere, espere un ratito y dirá que las cosas se pueden aclarar. Yo, hermanito, yo creo que esto no tiene solución, niño. Mira, decir a cupido que el amor sí existe. Y que me dan una apuesta. Una apuesta que nunca la voy a poder pagar. Espere. Hijo ama. Mira, vendé el taller y pues... Cualquier cosa me ha avisado, ¿viste? Gracias por todo. Yo no tengo nada más que hacer en este barrio. Manuel. Manuel. ¿Dónde estás? ¿Por qué? ¿Por qué? Capido. Capido, yo he estado pensando que... Es que uno no se puede pasar toda la vida sin ti, no es infeliz. ¿Por qué hay eso? Sí me fui, pero... Pero regresé por usted. ¿Por? Pero, Manuel... Déjeme hablar, cupido. Yo creo que sepa una cosa, hermano. Estoy enamorado de usted desde que me conocí. Yo nunca había sentido nada parecido por nadie, ¿sí me entiende? Manuel, pero... Déjeme hablar. Usted no puede seguir diciendo eso. ¡No se haga daño, por favor! No lo está hecho, cupido. Espera un momentico, ¿sí? Yo quiero decirle una cosa. ¿Por qué no lo intentamos? ¿Intentar qué, Manuel? ¿Se da cuenta de lo que está diciendo? Déjeme hablar antes que me arrepienta, ¿sí? Cupido, vea. ¿Qué pasaría? Si yo le dijera... Que no soy un hombre. No, ¿cómo así, hermano? ¿Cómo así? Respételo, respételo a lo que yo estoy sintiendo. Respéteme a mí. Mira, sienta. ¿Qué opina de esto? ¿Qué piensa? Fuera. Fuera de aquí, desgraciado. Largo de aquí. Ay, Manuel, pero... ¡Váyanse de aquí! Usted... Usted es un travesti. Usted es un travesti barato. Largo de aquí, desgraciado. Manuel, no sea tan imbécil. ¿No se da cuenta de que es la mujer de su vida? ¿Que es el amor de su vida? ¿Que lo está arriesgando todo por usted? ¿Y usted quién queramos hacer, pues? Yo soy el papá de Cupido. Usted y yo tenemos que hablar. Hermano, ya no más. Estoy sin mamado de sus cuentos, pues. Yo ya no sé ni qué creer. Me declaro volteado porque estoy enamorado de este man. Y ahora me salen con que es una mujer. Entiendo que vengo siendo, pues, un varón. Usted es el único macho en el mundo que se enamoró de una mujer sin saber que lo era. Usted es el único varón que descubrió sin darse cuenta que Cupido es una mujer. ¿Una mujer? ¿Mujer? ¿Es claro? ¿Una mujer? ¿Mujer? ¿Mujer? Una mujer que está enamorada de usted. Una mujer que nunca se había enamorado. Una mujer que lo ama. ¿Y cómo se llama? Ana María. Vamos. Vamos. No dejen perder todo lo que nos falta por vivir. No pierdas el tiempo. ¿Ana María? ¿Sí? Yo ya vi... Yo todavía no entiendo cómo nos fuiste a confundir tanto. Es que... Es que es un ridículo horrible. ¿Ya estás arrepentido? No, para nada. Lo único es que yo nunca pensé que el experto en casos del corazón que iba a llegar al barrio, pues, me cambiara la vida tanto. ¿Y ya te la cambié? Ya no, hace rato. Es que desde... Desde que yo lo vi... Mejor dicho, desde que yo te vi... Dije, no, este man es un bocón, hermano. Este man que me va a convencer a mí es que con cuenticos de amor... ¿Y ahora qué piensas? No, pues, ahora pienso que soy un imbécil por haber llevado esa vida que llevé. Claro que tampoco es culpa mía del todo, porque a uno desde pequeño le inculcan eso, ¿sí me entendés? Que uno tiene que ser el macho, que uno tiene que estar con todas las viejas. Y, pues, para lograr eso, uno no se puede enamorar. Dices que los únicos que se enamoran son los volteados, imagínate. Y uno termina por creerse ese cuento. Pero qué vaso, es mentira. El amor es la única fuerza que lo manda uno para adelante, ¿sí me entendés? Claro que lo difícil es conseguir una persona con quien compartir eso. Y, pues, yo creo que ya la conseguí. Ana María, yo no quiero separarme de vos nunca. Ana María, yo también quiero confesarte que también fui una ilusa. Me dejé llevar por la demás gente y no le hacía caso a mis sentimientos. Daba amor y nunca me correspondían. Yo también te amo, Manuel. Yo también. Te amo. Y nunca me quiero separar de ti, ¿me entiendes? No, nunca. Nunca. ¿Sabes qué es lo berraco? Que lo único que supera ser un homosexual es ser un ex-homosexual. Así que larguémonos de aquí, Ana María. Vamos de aquí. Yo no quiero que nadie se metan lo de nosotros. Además, ¿vos crees que esa gente se va a comer de cuenta que vos sos una mujer? No quieres estar aturado siempre. Vamos, Dios mío. Vamos, Dios mío. ¿Ya? Esta es la que a una amiga que hace mucho tiempo y yo creo que te va a quedar bien. No te cuelgas, no te cuelgas, no te cuelgas. No te cuelgas. Podrás notar nuestra tirada. No te cuelgas.